muy buenas chicos y chicas y amigos a un nuevo vídeo para el canal esta vez estoy de regreso con la segunda parte de fox one special mission free y al fin pude conseguir la versión hackeada última versión y es nada más y nada menos y nada más y nada menos y nada más y nada menos y nada más que la versión 1.7.1.63 rc que si me pongo a ver en la play store es esa misma versión a ver voy a ver voy a ver en la play store acá está ya lo encontré y esta es la solicitud que yo que yo puse y sky fighter me respondió hi leonardo the update is on 64 bits 32 bits no me tira graphics by 112 fps support please don't let it i hope can with blablabla mucho texto mucho texto es la meca de la irreverencia mucho texto no puse en calificar opiniones no en dónde está la versión de la versión sería sky fox no me no me no me dijo exactamente bueno y acá está la versión 1.7.1.63 rc que es justamente la versión que estoy jugando para que vean que es 100% real cierto creo que tengo que traducir esto al cien por ciento porque hay hay unas palabras en inglés que entiendo pero pero yo tengo yo tengo 9.66 en buenos en la escuela tenía porque ahora estoy de vacaciones 9.66 en inglés y nunca 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 me sé con 10 pero bueno algo es algo de vuelta al juego yo jugué el juego y vi si tenía si sky fox puso lo que yo quería pues me di cuenta que no es un perro desagradecido no puso nada de lo que yo quería pero se agregó nuevos aviones incluyendo un al incluyendo algunos aviones míos que me gustan pero no son mis favoritos y a ver a ver a ver a cada campaña de alta dificultad se recomienda usar el f 22 o un avión más fuerte y los nuevos aviones son los siguientes el mirage f 1 c 200 que no sé si fue utilizada en malvinas el f 14 tomcat creo que ya tenía creo que ya estaba ya era un avión de alquiler pero lo bueno es que está el f 18 hornet pero f 18 f 18 sería de esos los que despegan en los portaaviones también tenemos una opción de proteger colisión contra el suelo y despegar y aterrizaje manual eso es lo que a mí no me gusta pero bueno también están dos nuevos un nuevo f 16 que es el f 16 indonesia y un nuevo avión llamado fj 17 thunder que no tengo la menor idea que pedo también otro también no hay otros aviones de alquiler que son el su 37 terminator y dos nuevos aviones de alquiler que son a ver que son el sudoi su 25 t y también el sudoi su 25 utg que como es un sub como los dos son suco y quiere decir que son que son rusos un nuevo avión que es el griffen br como podemos los al parecer los aviones casa griffen son utilizados por la fuerza aérea de brasilera encima que dice 24 el 24 de octubre de 2014 la fuerza aérea brasilera brasilera o brasileña firmó con la compañía con la compañía sueca s a a b el contrato para la compra de 36 griffen ng y eso explicaría por qué tiene la bandera de brasil también tenemos a un f 15 strike eagle de la us air force que por desgracia no no tengo porque tengo que completar la misión y después tenemos al f 15 normal un f 15 strike eagle normal pero también está otro de f 15 de la f de f 15 de la us common us common y también tenemos un mig 30 un mig 31 fox o un o fox o fox o fox o fox o fox o fox o que como podemos ver es de la madre rusia y también podemos ver el avión así lo podemos lo podemos hacer zoom le podemos hacer zoom está súper piola esta nueva actualización también está el legendariamente legendario el sr 71 blackbird que por desgracia no lo pude desbloquear porque había sido de que la última misión la misión 15 requiere de todas las misiones con con calificación alta y bueno como yo no soy como yo no soy de esos perfeccionistas solamente me conforme con completar la misión no me importa si lo hice bien o lo hice mal pero también está otra versión del blackbird que es el blackbird area 51 tengo miedo no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar esta cosa es real hijo que hice corre perra corre USA first hay uno por qué se le dice así que chucha bueno en bueno en realidad el blackbird al principio se llamaba creo que se llamaba a ver para cómo se llama y f-12 se llamaba f-12 y f-12 también tenemos a la primera versión del f-22 que es el f-23 que fue creado en 1997 por la compañía blockchip martin USA ford estos aviones que son de paga ya vienen desbloqueados pero lo malo es que no podemos no podemos utilizarlos yo aprieto despegar y no despega eso es lo malo y lo malo es que también debido a eso perdí a mi favorito F-35 Lightning 2 también al que me gusta Sukhoi SU-57 Pacfa también perdí a mi F-22 Gold y también por desgracia al A-10 Thunderbolt 2 pero no perdí a mi F-12 pero no perdí a mi F-18 ni tampoco a mi F-18 Blue Angel y tampoco perdí a mi F-22 Raptor bueno y como esta misión requiere de un avión que sea más poderoso que el F-22 Raptor voy a jugar con el F-15 Strike Eagle de la US Command le voy a dar en... no, despeguete acá está despegue despegue ay, sí es cierto sí es cierto, acabé de olvidar que este avión es de paga bueno entonces con el F-15 ya listo está F-15 no seguir órdenes resultan en castigo a la suma... no, no sabía que la fuerza aérea de los Estados Unidos era así de estricto bro ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? bueno, ahorita vamos a ver qué pedo activo el hack épicamente picado bueno, ahora ve... uy, 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 uy piu impacta, impacta, impacta uy, 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 uy impacto a ver, voy a darle con la metralladora misilazo piu, toma misilazo pero tengo que proteger el tag majal alazo, madre, el tag majal nos, no mames ala el tag majal vamos a proteger el tag majal tío ala, su madre y no se mueren los desgraciados ahí está, ahora sí vamos a proteger el tag majal ala, su madre ala, love mira, eso a ver, uy, 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 uy uy, 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 uy primera persona, primera persona primera persona hijo de la chan uy, uy, uy esto es épico ahora con la ametralladora papu con la ametralladora a hijo de si no le puedo dar en primera persona en tercera persona si se puede con los misiles ella encima re cerquita ahora si ya te cargo el payaso venga piu un argentino en un f15 bro ok ya llevo 19 de 18 lo bueno es que acá te marcan cuántos enemigos hay y cuántos enemigos eliminaste que loco faltan 3 y ahora ya no falta ninguno listo 22 de 22 oh que pro a la flauta el tan majal quedo hecho bosta boludo ahí está yo en todas las misiones llegué a clasificación coronel y tenía que llegar a clasificación capitán para desbloquear al al blackbird pero por desgracia no a también me salte este anuncio cada 30 segundos pero aparte de eso el juego está bien si lo quieren descargar fácil solamente descarguen la descarguen happy mod y así podrán descargar este hermosísimo juegazo que la verdad vale la pena jugarlo ay también voy a ver si no man no man el capitán sigue siendo el mismo que bueno capitano coronel no sé no sé nada de las cosas me pregunto qué pasa si yo juego con un avión que no sea tan poderoso como mi favorito el el f18 hornet blue angel a ver voy a ver qué pasa para parar las fases del cañón se necesita un avión capaz de volar a mach 2 o sea capaz de volar a un total de 2000 kilómetros por hora y El F dice, hola, su madre, ¿cómo apareciste? Jejejejeje Venga papu, venga papu, venga papu ¡BOOM! ¡MENSA! ¡AHHHH! ¡NOMAN! Encima con la metrallora en primera persona, ¡qué pro que soy! Bueno, me despido chicos, hasta acá el video de hoy Si les ha gustado denle like, suscríbanse y compartan Yo soy LeoGamer, me despido Chau chau, que estén bien A ver cuantos enemigos ¡A su madre, una isla repleta de enemigos! ¡NO MAN, ya tengo miedo!